Vencer Vencer Escribirte una canción de amor Fuente de inspiración De risos Reina y ángel barato Armonía y protección Como un cuento sin dolor Total Ven vos En tu amor Amanecer De mi interior Ven vos En tu amor La salvación La salvación La salvación Mal humor Uno a veces lo puede tener Enojar Enojar Césped El amanecer El amanecer De mi interior Ven vos En tu amor Pura señal Pura intención Ven vos En tu amor Finalizar Finalizar Toda presión Ven vos En tu amor En tu amor Lástima Lástima Que la escuela No me enseñaron Que los padres Se separan Que los hijos sufren mal Cuatro días Cuatro días Viví con mi madre En tres días Viví con mi padre Y la pena Que ya no se va Reclamás 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 Trato de aprender Del error De ayer Tanto tiempo Siendo esclavo pues Esperando redención Mira Colaboró Con mi ser Pidiendo ayuda a aquí llegue Un nuevo amor con nueva sed Reclamás 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 Reclavastres 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 Deja más Estoy rompiendo las barreras hacia la libertad Esta vida quiere compartir su gran secreto ya Cuanto más pueda compartiré mi libertad si no fue tan fácil comprenderte bien a ti que todo creaste Grito por vos y siendo mi vida el no cruce ser yo juego a ganar con mucho respeto a quien le debo ser intentaré jugar jugar tu juego bien pero que así nunca llegues a te atraparé el tema es tan que puedas comprender que el mundo tira hoy muy bebes sin esperar bien Cuanto más venga compartiré mi libertad si no fue tan fácil comprenderte bien a ti que todo creaste grito por vos y siendo mi vida el no cruce ser yo puedo ganar con mucho respeto a quien le debo ser estoy rompiendo las barreras tentaré jugar tu juego bien espero que así nunca llegues al desprobable que te más cae que puedas comprender que el mundo tira hoy muy 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 Sin esperarte Estoy rompiendo las barreras Intentaré jugarte un juego bien, bien, pero que así nunca llegues a defraudarme Intentaré, intentaré, intentaré Intentaré, intentaré Realidad, cambio solo por dejar Pero tu verdad, duela el mundo de llorar En escudos, en perro de amor, de tristeza a tu corazón Sensible, víctima, social, acusador y de irracional No es tu manera, es permitirles En la tristeza Tu realidad El cambio solo por dejar Engojar Angustia al mundo de ahogar Conrecho las vidas tratas Demostrar la angustia que arrastras Por haber sentido lo peor A cruzado y de irracional No es tu manera, es repetirles En la tristeza Y a la vez En la potencia Y en el vez En la que vea Irracional 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 Aquí estoy Transcribiendo tu rencor Siento la tensión Calma mi dolor Paciente soy Pero ahora quiero gritar Hasta ensordecer Tu mediocridad Tan triste es Ver que alguien te condena Por nacer Nadie en línea Donde sé Y aquí estoy yo Reclamando Señalado Por nacer Y por ser El poder Tu interior Se vació Toma la medicación La mala intención Es tu curación Expuesto estoy Expuesto estoy Solo quiero recetar Mi sinceridad Mi sinceridad Mi sinceridad Tan triste es Ver que alguien Te condené Por nacer Nadie en línea Donde sé Y aquí estoy yo Reclamando Señalado Por nacer Y por ser El poder Nadie en línea Donde sé Tu del poder No te llevo Me gana Y aquí estoy un door No te llevo Me dijeron Me gana No te llevo El poder No te llevo Que ni Nariman Que yo sea el hijo, que sea el hijo Un pobre tonto, un pobre diablo Te perdiste lo mejor de los años de esplendor Pobre tonto, un pobre diablo Te perdiste lo mejor de los años de esplendor Emancipar sin olvidar los errores existen Pobre tonto, un pobre diablo Emancipar sin olvidar los errores existen Pobre tonto, un pobre diablo Venías rápido y pasó Dios ya no te escuchó El mundo se endureció Venías rápido y pasó Dios ya no te escuchó El mundo se endureció Fuiste a soñar Fuiste a soñar Cielos de azar Encontraste una pared Un pobre tonto, un pobre diablo El mundo se endureció Venías rápido y pasó Dios ya no te escuchó El mundo se endureció Cuando aprenda a escuchar A mi voz del interior Seguramente habrá paz No encuentro en la velocidad Una forma de vivir Una forma de vivir Sentí la brisa matinal Un pobre tonto, un pobre diablo Un pobre tonto, un pobre diablo Es mi voz Es mi voz Looba Un pobre tonto, un pobre tonto, un pobre deablo Geno que el велos ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo salir de aquí? ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué maravilla? ¿El suelo tiene aquí? Lo peor, el amor, ¿dónde está? Lo mejor, ¿dónde está también? Es que ya no puedo verlo sin ver ¿Por qué me hacen opacar en la mediocridad? Si quiero poder siempre ver la luz Tú me entiendes porque eres un tipo inteligente y sabes Con los ojos no se puede ver la luz ¿Y qué hay que hacer para estar de buen humor y ser feliz? Un marado de la maldad Encerro de tu casa y decirlo todo mal, nada va a cambiar No creo que sea la mejor por manera actual ¿Por qué me hacen opacar en la mediocridad? Si quiero poder siempre ver la luz Tú me entiendes porque eres un tipo inteligente y sabes Con los ojos no se puede ver la luz No me entiendes porque eres un tipo inteligente y sabes ¡No me entiendes porque eres un tipo inteligente y sabes que eres un tipo inteligente! Si quiero poder siempre ver la luz A la luz Sin embargo de amor sufrí junto a ti Fue muy duro separarme pero fue así Ahora es lejos creerme por aquellos salvajes días Muy triste es sin voz pero soy Si hasta la luna se cambió de color Sin verte blanco es tu color Tu parte no se quiere involucrar No podemos igual Un embargo de amor sufrí junto a ti Fue muy duro separarme pero fue así Perro soy Una cuidad De tu amor Amor Tu ven yo ser Encadenado, delatando No quieres ser muy fiel Encadenado, delatando Ven yo ser Cuídate No pases de 22 22 ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Tu mirada cambió y este puente se cae Adiós, adiós Te delata la cara y tu sentimiento es obvio hoy No escuchas mi canción Transparente tampoco es tu intención Algo nos aleja casi sin pensar Y no solo es música también hay palabras Hoy tu corazón prefieres no escuchar Canciones delicadas que suenan tan extrañas Por favor, déjalo ya Deja a poco Y mi amistad Es algo que da entre los dos ¿Qué? Ahora hablas de la música Con tus rimas conozco tu final La hora de poder creer en sueños Hoy no la resignamos Voces silenciadas Horas regaladas El rato no me agrada El rato no me agrada El rato no me agrada Por favor, déjalo ya Por favor, déjalo ya Gracias por ver el video 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 Elegí un camino a seguir En feliz preferir Que tu vida sea tu hogar Que sea paz La libertad nos da El sabor especial De vernos crecer Para bien Oh, mal Una vez Me soñaron a sentir El placer De beber Un buen vino y buen comer Una vez La libertad nos da El sabor especial De apreciar El esfuerzo diario Respetando nuevos clubes Evitando malos vicios En la difícil tarea de vivir Música 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 Respetando nuevos sueños Evitando malos vicios En la difícil tarea de vivir Música 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 Cuando pensé contar con vos, que tu mano hoy se cerró con vos Pero perder tiempo y ganar, aprender a no llorar por vos Opaco estoy en el corazón, por tu amor Usando sal para curar heridas de ser Por favor, no quiero que vuelvas hoy, tampoco me sirvió tanto ayer Con suerte, esta es mi decisión, y ya no quiero volver a traer Lamentaría tanto repetir el mismo error, la desilusión que pude siempre No quiero más beber, el rego de tu amor No quiero más beber No quiero más beber El rego de tu amor No quiero más beber Por favor, no quiero que vuelvas hoy, tampoco me gustó verte ayer Por suerte, esta es mi decisión, y ya no quiero volver a traer Lamentaría tanto repetir el mismo error, la desilusión que pude siempre Y ya no quiero más beber, ni ya no quiero volver a traer Que te vayas, un trago más en la noche que me perdí Fuentes, devoran a su prensa y temen El fin de la comedia pasan De víctimas a victimarios El mundo observa sin traccionar Ciudades almas y ruinas van Llegan y vacen el cruzando el mar Sirven al plan Fuentes, siempre viviendo en fuentes Ustedes son los más fuertes Los reyes de la anciana Se creen Los defensores de la paz Matando inocentes van El mundo observa sin traccionar Ciudades almas y ruinas van Llegan y vacen el cruzando el mar Sirven al plan Tornero herido en alta Viranizando a pueblos van No entiende nada de moral Es jugándose la paz y libertad El más fuerte de la violencia Dios De la violencia Dios Es el más fuerte de la violencia Dios De la violencia Dios Infinitas Son suaves Los gracias Que te doy Casi tanto Como los reclamos Que escondo No me digas que para mí Es fácil Sabes bien Que no lo es Ni para ti Ni para mí Pero a veces se cansa no ser Un poco irresponsable al mes Responsable No es más que Un error Subjetivo Tanificativo Pero puede ser Quizá no para esconder Si escribo es porque Yo quiero y puedo ver Puedo entender Y no creas que No agradezco Y tus esfuerzos por mí Pero por favor No te olvides de ti No te olvides Pero a veces se cansa no ser Un poco irresponsable al mes Responsable No es más que Uno, uno, dos Subjetivo Talificativo Pero puede ser Usado para esconder No es más que No es más que No es más que No es más que Pero a veces se cansan a ser un poco irresponsable al mes Responsable no es más que Un honor, un objetivo calificativo pero puede ser Cruzado para escorrer Pero a veces, pero a veces No te olvides de ti Tantas veces cuestionaste y sin ti te preguntaste Exagero si digo esto es todo lo que doy Palabras en canciones para hablar de lo que soy Mañana a lo lejos nadie lo hará mejor Como un posil nunca se irá Así estarás evidenciando nuestro pasar Y tal vez nos servirá todo está bien, todo está mal Es la respuesta que siempre quise dar Es la respuesta que siempre quise dar Si el agua es pobre sigue sucia La verdad Así estarás Para hablar de mí Como un posil sin descubrir Quizás me parezca Algo mal, no soy chico Como un placard, un gasolín Una ropa, una canción ¿Dónde me refugio? Cuando quiero escapar Este es mi refugio Cuando quiero escapar Es mi refugio Es mi refugio Como un posil Nunca se irán, así estará 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 No hace falta ser Un mago para ver Como fluyen emociones Amor y odio van Tomados de la mano corazón Yo soy todo un corazón Un resplandor La mentira, la verdad El dolor Por la calle de la melancolía Voy Voy Ciertas tardes grises Siento triste al sol No quiero ser De este mundo De este mundo Si tú No quiero ser De este No quiero más Si tú Prefiero Un hombre normal A un hombre virtual Que exprese Emociones Un ser Un ser Razonal Lleno De dignidad De buena La fe Es mi sueño Es mi sueño Una buena actuación Y ser recordado siempre Nadie vive Sin amor Recuérdalo Recuérdalo siempre Prefiero Un hombre normal A un hombre virtual Que exprese Emociones Un ser Razonal Lleno de dignidad De buena La fe De 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 la fe